...recibirlos en este seminario La Argentina que viene construyendo el futuro que realiza la Cámara Argentina de Comercio y Servicios aquí en la provincia de Mendoza. Es un momento muy especial como es el cumpleaños número 101 de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza que nos motiva y alegra la presencia de todos ustedes para compartir un evento que promete de ser de gran nivel. Queremos agradecer la presencia de las autoridades que hoy nos acompañan, el señor Vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio, don Guillermo Dietrich, el señor Secretario de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, don Mario Grinman, el señor Presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, don Daniel Ariosto, como así también personalidades del ámbito académico, legisladores nacionales y provinciales, funcionarios de la provincia, del municipio, representantes de cámaras empresariales, Comisión Directiva de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza y socios, señores empresarios, señoras, señores, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios es una entidad con gran protagonismo en la economía nacional. Además de ser referente de la actividad de comercio y servicios, tanto en el plano interno como en el internacional, esta institución forma parte del Grupo de los Ocho, el cual reúne a las entidades empresarias de cabecera del país. interviene en un sinnúmero de consejos nacionales empresarios y mixtos, como por ejemplo el Consejo Nacional del Trabajo y el Empleo. Este encuentro no hubiera sido posible sin el apoyo de esta prestigiosa entidad que con su profundo espíritu federal realiza cada año este seminario aquí en nuestra provincia. Pero para saber un poco más de su accionar, los invitamos ahora a ver un video institucional. Gracias. 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 Gracias.